Madrid, 15 de febrero Europa Press, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha descartado que se produzcan dimisiones en su partido por su batacazo en las elecciones de Castilla y León ya que, a su juicio, han resistido y, por otra parte, considera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está encantado con la subida de Vox porque eso moviliza al electorado de izquierdas, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha resaltado que su partido no solo ha conseguido mantenerse en las cortes, ha retenido uno de los 12 procuradores que tenía, sino, que no ha caído en votos en comparación con los que logró en las últimas generales en esa comunidad, y todo en un escenario en el que se buscaba su desaparición. Es unta gran noticia porque venían a por nosotros, ha dicho. Val, que encabezó la lista de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid cuando su formación acabó fuera de la Asamblea Regional el pasado mes de mayo, no ve, por tanto, necesidad de dimisiones. ¿Alguien pidió la dimisión de Santiago Abascal cuando tenía 25 diputados en el Congreso y sacó uno en Castilla y León? ¿Alguien ha pedido dimisiones en Podemos, partido de gobierno, que ahora se ha quedado con un procurador? Ha preguntado en su descargo. Decisivos en las locales según su lectura, CS ha logrado retener sus votos de las últimas generales, se han anotado un gran éxito en capitales como Valladolid, y pueden ser decisivos en las próximas municipales. Por ello ha rechazado la afirmación del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien ha señalado a la formación naranja como la fábrica de votantes del Vox. Desde su punto de vista, esa fábrica es el bipartidismo con su incapacidad para ponerse de acuerdo. Los votos de Ciudadanos se han quedado en Ciudadanos, ha aseverado, si bien ha admitido que les hubiera gustado movilizar más a la abstención. El PSOE verá respecto a la posibilidad de que el PSOE se abstenga para impedir la entrada de Vox en un gobierno del PP, Valladolid ha recalcado que son los socialistas los que tienen que decidir eso pero ha ironizado sobre el hecho de que el PP, principal ariete del gobierno, y Fernández Mañuego, que se presentaba contra Pedro Sánchez, ahora le pidan la abstención para seguir en la presidencia de la Junta. En cualquier caso, el portavoz adjunto de CES en el Congreso ha señalado que, a su juicio, Sánchez está encantado con la subida de Vox porque eso moviliza el electorado de izquierdas que le tiene mucho miedo a los de Abascal. Por último, Valladolid ha indicado que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, no ha atacado a Casado con sus declaraciones sobre el resultado en Castilla y León, sino que solo ha resaltado que vaya negocio ha hecho adelantando las elecciones, y cambiando como socio a CES por Vox. También ha incidido en que Marín y el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, coinciden en que deben agotar la legislatura en esa comunidad. Adblock Test, ¿Uy? ¡Gracias! Car theirse marquee ¡Uy! 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 ¡Uy!